A continuación tenemos el zapateo potosino. Esta danza comenzó en el departamento de Potosí y se baila en toda la parte andina de Bolivia. Con el movimiento, en este baile, los yucayas, los chicos, se ganaron la atención de las chicas, las simillas. En este baile predomina el salto y el movimiento gracial de los pies. Se baila en todas las fiestas tradicionales de Potosí. La vestimenta de las mujeres es negra y bordada con colores vivos, hecha a mano. Esta danza viene interpretada de la agrupación Nueva Integración Bolivia a partir del año 2002. Recibámonos con un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!